cordial saludo para todos en este vídeo encontrará ejercicios de aplicación de los porcentajes recordando que los porcentajes no son otra cosa o no son más que una aplicación de los números racionales por ejemplo cuánto es el 40 por ciento de 60 primero identifiquemos que el 40 por ciento es un número racional quiere decir 40 sobre 100 40 cienavos muy bien ahora como lo representamos en este contexto entonces me piden cuál es el 40 por ciento de 60 entonces tomo 60 lo voy a multiplicar por el 40 por ciento el 40 por ciento como acabamos de ver es es igual a 40 sobre 100 me quedaría 60 por 40 sobre 100 o pero yo tengo un valor o sea 60 se multiplica 60 por 24 por 40 y se divide por 100 y obtengo un valor de 24 quiere decir que el 40 por ciento de 60 es 24 de la misma forma cuánto es el 75 por ciento de 2500 entonces sería 2500 por el 75 por ciento por el 75 por ciento entonces esto sería igual a 2500 por el 75 es 75 sobre 100 es lo mismo que en el anterior o multiplicó de 1500 por 75 lo divido por 100 y me da mil 875 quiere decir entonces que el 75 por ciento de 2500 es 1875 sigamos ahora la pregunta ya varía me dicen 10 es el 20 por ciento de qué número entonces aquí recuerden que debo multiplicar el porcentaje por el número entonces quiere decir que 20 por ciento 20 por ciento de 1 de un x número que es el que vamos a encontrar es igual a 10 entonces de acá de esta expresión recuerden que el 20 por ciento es que haría 20 sobre 100 ese sería el 20 por ciento de un número es igual a 10 entonces de acá como se despeja el 100 pasa a multiplicar por el 10 y el 20 pasa a dividir entonces obtengo que el número sería igual a 10 por ciento de un número sería igual a 10 por 100 sobre 20 entonces me daría 10 por 100 sobre 20 me haría 50 quiere decir que 10 es el 20 por ciento de 50 pasemos a este 60 es el 30 por ciento de qué número de lo mismo entonces 30 por ciento de un número es igual a 60 entonces qué número será entonces 30 por ciento quiere decir 30 sobre 100 es el 30 por ciento de qué número de un número es igual a 60 entonces de acá lo mismo que en el anterior el 100 pasa a multiplicar con él con el 60 y el 30 pasa a dividir entonces obtengo que x es igual a 60 por 100 y lo divido con 30 y me da operando me da 200 quiere decir quiere decir eso entonces que 60 es el 30 por ciento de 200 y por último 900 del 45 por ciento de qué número entonces el 45 por ciento de un número es igual a 900 entonces de acá despejo el número o encuentro el valor del número como este 100 pasa a multiplicar el 45 a dividir entonces obtengo que x es igual a 900 por 100 y dividido y lo divido por 45 opero y obtengo un valor de x de igual 2000 quiere decir que 900 es el 45 por ciento de 2000 así es como se utilizan los porcentajes aplicando los números racionales alcaldía de medellín cuenta con vos